Good morning, good morning ¿Cómo están? Espero que muy bien Tanto tiempo que no los veía, ¿cierto? Primero que nada, perdón Perdón, porque soy una persona muy responsable Y les prometí que iba a subir videos todas las semanas Y sin embargo creo que hubo dos o tres semanas Mientras estuve de viaje que no hubo video nuevo Así es que, por favor, mis disculpas La verdad es que con el matrimonio y los preparativos Y los preparativos del viaje y luego el huracán Y todo lo que nos sucedió Simplemente el tiempo se me hizo muy escaso Y no pude editar lo que quería dejar listo Así que, perdón por eso Como ya ven, regresé de nuestra luna de miel Fuimos a Cancún y luego a Disney World Y quise hacer este video un poco como para comentarles A grandes rasgos lo que fue Lo que fue la experiencia también con el huracán Con el terremoto que nos tocó en México La verdad es que nuestro matrimonio salió todo muy bien Menos mal, fue un día precioso, soleado No hacía tanto frío Realmente fue precioso Un día creo que voy a recordar con muchísimo cariño Por el resto de mi vida Me encantó mi vestido que me lo hizo mi hermana Entonces también tenía un contenido más especial todavía Muy significativo para mí Cuando vi a Nico por primera vez Mi cara como se desfiguró de emoción Casi me pongo a llorar de inmediato Así que fue un día precioso De verdad Siento que Yo nunca me imaginé mucho El tema de una boda Y el matrimonio Pero fue perfecto para nosotros Siento yo A ti, nuestro perrito también tuvo gran protagonismo Así es que Muy contenta Muy feliz Más allá del habernos casado Nuestra vida No cambia mucho Porque nosotros vivimos hace mucho tiempo juntos Pero de todas formas Es algo más especial Y estamos muy contentos con nuestra decisión Así es que Eso por ese lado Por el otro lado De la luna de miel Fue bastante sorprendente Porque nos sucedieron varias cosas Primero fuimos a Cancún Que yo había ido de muy pequeña Pero no recordaba casi nada Nico nunca había ido Y nos encantó Estuvimos en un hotel precioso No salimos a conocer nada Así es que Por favor A todos los que son de ahí O los que han conocido más Yo conozco Xcaret Chichen Itza Estoy segura que he recorrido Harto ahí cuando era pequeña Como les digo con mi familia Pero la verdad es que Siempre pensamos que Esa primera semana Iba a ser de relajo Total Porque sabíamos que íbamos a venir Muy estresados y nerviosos Con todos los preparativos De matrimonio Así que la primera semana Era solamente Piscina Playa Leer Dormir hasta tarde Y eso fue lo que hicimos Hasta Empezamos a saber Que fue bastante Llevábamos tres días Yo creo ahí O dos días Y ya sí O casi de inmediato Empezamos a escuchar Sobre el huracán Irma Y que iba camino Directo a Florida Que era uno de los huracanes Más fuertes De no sé cuánto tiempo Entonces inmediatamente Nos empezamos a poner nerviosos Porque qué iba a pasar Con nuestro viaje a Orlando Ya teníamos todo planificado Ustedes saben Lo fanática que soy de Disney Entonces también Estaba muy nerviosa Respecto a poder llegar a Disney Y ahí empezaron Como algunos No sé si problemas Porque me siento Como muy agradecida Que nosotros No nos pasó nada O sea No estuvimos en el huracán No estuvimos directamente En el terremoto O sea No Nosotros Muy afortunados De verdad Pero los pequeños problemas Por así decirlo Que se canceló Nuestro Nuestro primer vuelo A Orlando Que era el 10 de septiembre Justamente el día Que pasaba el huracán Por Orlando Que de hecho Disney World Cerró Todo Disney World Todos los parques Todo estuvo cerrado El domingo 10 Y el lunes 11 de septiembre Entonces ese es el primer aviso Nos cancelaron El primer vuelo Lo corrieron para el lunes 1 de septiembre Nosotros volábamos En American Airlines Y obviamente Tuve que llamar a Disney Decirles que todo esto Era por el huracán Que me habían cancelado el vuelo Por ese lado Yo la experiencia Que he tenido Con Disney Cuando ocurren Estas circunstancias Que van mucho más allá Del control de uno Siempre se han portado Muy bien Creo que También es importante Comentarles a ustedes Como que Yo con Disney Como empresa Le tengo una gran confianza De que ellos siempre responden Ellos siempre Te dan opciones Te escuchan Te tratan bien De verdad El servicio al cliente Que tiene Disney Es como ninguna otra empresa Que yo me haya encontrado Hasta el momento Entonces Obviamente Me acomodaron La reserva Me corrieron la reserva Un día Ningún problema Y me hicieron Un reembolso Por lo que costaba Esa noche Casi de inmediato Así es que La única cosa Más tediosa Fue que como Estaba todo con el huracán Y muchos vuelos Se comenzaron a cancelar El tiempo de espera Para llamar a Disney Porque yo no podía Modificarlo a través De internet Tenía que hacerlo Por llamada solamente Y no sé cuánto tiempo Estuvo el teléfono Yo creo que Unas Dos horas Esperando Pero Finalmente hicieron ese cambio Luego cancelaron El vuelo De nuevo Tuve que llamar nuevamente Otra espera Y esa vez que llamé Recuerdo que Ahí fue un poco Estresante Porque La persona Que me Que me contestó Me decía Que está bien Que podía Correrme la reserva Pero que perdía El free dining La comida gratis Que yo me había conseguido Que fue una promoción Que salió en mayo Si no me equivoco Entonces Ahí me angustié Muchísimo Porque yo dije Nosotros No podemos Si perdemos Esa oferta De comida gratis No tenemos el dinero Para pagar Toda la comida Ya O sea Simplemente No puede ser No sabríamos Cómo hacerlo Así es que Le dije Pero cómo Si esto es Le dije Esto es por fuerzas mayores Por el huracán O sea No tenemos vuelo Para llegar allá No es que Estemos cambiando opinión O simplemente Es un capricho Simplemente Es algo Que se nos escapa Y este también Es otro dato Que les quiero dar Que a veces La primera persona Que te contesta En una llamada A Disney World No quiero decir Que no estén capacitadas Pero quizás Tienen un conocimiento Más general Y para algo Más específico Siempre pidan Hablar con Guest Services Con servicio A los huéspedes Porque Cada vez Que me Que me Traspasaban A alguien De Guest Services Ellos me solucionaban Las cosas Cuando son cosas Más complejas Obviamente Me lo solucionaban De mucha mejor forma De hecho Cuando le dije Pero como No puede ser Ayúdenme por favor Le dije En nuestra luna de miel Y me transfirió A Guest Services Ahí me corrieron La reserva Igual O sea Simplemente me la cortaron Pero me la dejaron igual Con todos los días de parque Mismo hotel La otra persona También quería cambiarme El hotel Porque me decía Que no habían Habitaciones disponibles En el animal Kingdom Lodge Entonces Por suerte Todo salió bien Y ya nos habíamos Atrasado Tres días En llegar a Disney World Habíamos tenido que pagar Tres noches más De hotel en Cancún Que por suerte Las pudimos pagar Con lo que me reembolsaron De Disney Pero Cuando íbamos a hacer El check in Para nuestro vuelo Al día siguiente Que era el miércoles 13 Ingresamos a la página web Y nos dice Que el vuelo Está cancelado Y no nos habían avisado No nos habían mandado Ningún correo electrónico Y ese momento Fue De mucho estrés Porque Con toda la incertidumbre Que habíamos tenido De Vamos a poder llegar A Disney Sino no Toda la planificación Que significó el viaje Porque también Todos los viajes Yo creo que Ustedes saben Que también tienen Como un contenido emocional Muy fuerte ¿No? El viaje Las vacaciones Toda la planificación Todo el cariño Todo el esfuerzo Que uno le pone Tanto emocional Y económico Un viaje Entonces Ahí la verdad Es que fue Nos tiró Yo creo Un poco para abajo Y Y Dijimos Bueno ¿Qué hacemos? O sea Primero voy a llamar A American Airlines Para pedirle Una explicación Y Cómo me cancelan El vuelo Por tercera vez Sin avisarme Sin pedir disculpas Sin nada Estuve Una hora y media Al teléfono O más Incluso No me pidieron disculpas No me dijeron Absolutamente nada No me dijeron No me dieron Ninguna explicación De por qué No me avisaron Y simplemente Me dijeron Que si queríamos viajar Había espacio El 16 de septiembre Y se suponía Que originalmente Nosotros viajábamos El 10 Por el huracán Totalmente comprensible Que no podamos viajar Se corrió Al 11 Luego al 13 Que era el día Que supuestamente Teníamos que volar Y ahora me estaban diciendo Que la única opción Era el 16 Y como les digo También como De una forma muy fría Muy Nada de empático De pedir disculpas De explicar Que no lo sé Como que simplemente La única opción Era el 16 Así es que Nos abrumamos Obviamente Mucho Y a Nico Se le ocurrió Ver pasajes En ese momento En otra linearia Porque ya estábamos Tan frustrados Con American Que Veamos Que otras opciones Hay Y Y como no me dieron Ninguna solución En American Le dije Compra pasajes En Delta Y compramos pasajes En Delta Obviamente salieron Más caros Porque eran del día Anterior El día anterior Al viaje Pero si no Nos iba a embarrar Prácticamente todo Y obviamente Pedimos reembolso De American Y Y finalmente Viajamos con Delta Hicimos Cancún Atlanta Y Y luego Atlanta Orlando Y en la conexión Atlanta Orlando Estábamos Aterrados De que nos cancelaran El vuelo de nuevo Y decíamos Ya que hacemos Si es que lo cancelan Nos quedamos en Atlanta Un día Tengo que volver A llamar a Disney Y esperar Dos horas Al teléfono Para poder cambiar La reserva De nuevo Nos vamos en bus Estábamos la verdad Bastante estresados Pero finalmente Llegamos Y Y me sentí Tan Inmensamente Agradecida De haber Llegado Y Y como Creo que les mencioné Antes O sea A nosotros A nosotros No nos pasó nada Nosotros no estuvimos Donde pasó el huracán No estuvimos Donde fue el epicentro Del terremoto Y Y por eso también Me siento Muy agradecida Muy afortunada Encuentro que es terrible Tanto desastre natural Que está pasando Y Respecto al Terremoto en México Yo conozco Muchos suscriptores Conocí suscriptores En Disney World Que son de México Así que Toda la fuerza Y el ánimo Para todo lo que está pasando Ahí con los terremotos Porque realmente Ha sido terrible Nosotros solamente Sentimos un leve temblor En Cancún De hecho al principio Yo no podía creer Que estuviera temblando No sabía que en esa área Temblaba Entonces fue una gran sorpresa Pero fue un movimiento Muy leve Nosotros Los chilenos Estamos bastante acostumbrados A los movimientos De la tierra Creo yo también Así es que Por fortuna A pesar de todos los cambios Y todas las cosas Y que claro que fue estresante Y fue un poco decepcionante Pero tampoco me puedo quejar Siento que las cosas salieron bien Si tuvimos menos días en Disney Fueron 10 días completos En vez de los 14 que iban a hacer Pero por lo mismo Los disfruté al máximo Les sacamos el jugo a cada día A cada momento Probamos muchos restaurantes nuevos Creo que 6 en total Los contamos Conocí a varios personajes nuevos Como Alegría y Tristeza De Intensamente Mulan con su traje nuevo Turk de Tarzán ¿Qué más? Me compré pins Hice algunas monedas presionadas Una cosa que hicimos distinta Este viaje también Fue que Antes siempre andábamos con efectivo Y comprábamos Los productos y todo En efectivo Lo mismo con las propinas Y esta vez lo cargamos todo A la habitación Y la verdad es que Debo decir Que es muy cómodo Y más encima Si es que uno Está anotando Y tiene el control De todos los gastos Es muy cómodo Cargar las cosas A la MagicBands Y al final El día Antes de que haces Tu check out Puedes pedir todo tu informe Y eliges cómo pagar Puede ser en efectivo O puedes cargarlo A una tarjeta de crédito Entonces Bueno Pero por esa misma razón También estábamos Sin efectivo Por ende Nunca teníamos monedas Y solamente hice Tres monedas presionadas Que Si es que me siguen Hace un tiempo Saben que yo las colecciono Pero Pero bueno ¿Qué más? Conocí el Desayuno con personajes De Trattoria al Forno Que me encantó Hubo muchos momentos Muy mágicos Que eso es lo que a mí me gusta Tanto de Disney World Que luego también Obviamente Esto es como un resumen Voy a subir los vlogs Quiero subir videos Más específicos De repente Review De ciertos restaurantes O los mejores Quick service En ciertos parques Tengo muchas Muchas ideas Me siento muy inspirada Así que Espero Tener el tiempo suficiente Y ponerme a editar Todos esos videos Y Entregarles un contenido Útil y entretenido Que me encanta hacerlo Perdí un poco el hilo Ah Lo de los momentos mágicos Esa es una de las cosas Que a mí más me gusta De Disney World Que Al final Es mucho más Que parques temáticos Siempre suceden cosas Que son increíbles Por ejemplo Había una familia Que pidió que le sacaran una foto A un cast member Uno de los trabajadores En Disney Porque querían una foto familiar Entonces Esto fue en Disney's Hollywood Studios Y Y el que iba a tomar la foto Que trabaja en Disney Empezó a llamar A toda la gente De todos lados Así como Vengan Pónganse a la foto familiar Vengan Y fue una cantidad De gente No sé cuántas personas Éramos ahí En la foto familiar De la familia Que había pedido la foto Y justo también Pasaron dos Stormtroopers De Star Wars Entonces Todos así como Eh Pónganse para la foto Pero yo me imagino Que ellos tampoco pueden Como hacer tanta cosa Libremente Tienen muy pauteado Su comportamiento Entonces Siguieron de largo Y todos así como Puuu Y se devolvieron Y se pusieron En la mitad de la foto Les voy a poner la foto aquí Qué manera De reírme También otra cosa Muy especial Inmensamente especial Que me sucedió En este viaje Es que cinco personas O cinco familias Se acercaron a saludarme Por mis videos Y eso fue Genial De hecho Me acuerdo la primera vez También fue en Disney's Hollywood Studios Y estaba comiendo yo Una galleta gigante De Mickey Mouse Y iba feliz de la vida Estaba sola Porque Nico había ido A dormir una siesta Y estaba feliz Con mi galleta Camino a The Tower of Terror Y de repente Me detiene una niña Y me dice Disculpa ¿Eres Andrea? Y yo Con la boca llena de galletas Y yo como Sí Soy yo Y Y me agradecieron mucho Los consejos Que les gustaban mucho Los videos Después se acercó Otra familia Nos sacamos unas fotos De verdad No sé Fue tan lindo Después conocí A Roberto Que está haciendo Está trabajando Allá en Disney También tiene su canal De YouTube Me regaló un pin Precioso Me dijo que me había Reconocido por mi voz Luego también conocí A una niña de Perú Melanie En el bus De Animal Kingdom A Magic Kingdom Conversamos un buen rato Es muy especial Es muy especial Así que De nuevo Muchísimas gracias Por todo su cariño Y todo su apoyo Porque A mí me encanta hacer esto Me encanta este canal Mi otro canal también Me encanta hacer videos De YouTube Así es que Y que a ustedes Les gusten Y que Y que se acerquen Con tanto cariño De verdad Los quiero mucho Muchísimas gracias Así es que Eso más o menos Tenemos el recuento De lo que fue Disney World Que fue un poco Hay una mosca volando Fue una osadía Poder llegar a Disney World Pero lo importante Es que Llegamos bien Sanos y salvos Tuvimos unos días preciosos Una luna de miel Realmente inolvidable Así es que Eso Como les digo Se vienen muchos videos Así es que Gracias por todo el apoyo Recuerden sus me gustas Suscripciones Sé que fue un video Un poco desordenado Pero simplemente Quería conversarles un rato Y espero que estén teniendo Un gran día No importa el día que sea Lo que estén haciendo Que sea muy bueno Muy felices Disfruten Y nos vemos a la próxima Chao